Fue un buen año para los trabajadores del vivero del estado en esta ciudad. Este año cerramos excelente, porque excelente, porque toda la planta que se produjo se entregó a los ayuntamientos, a los ejidos, y este año tenemos por principio una meta estatal de 278 mil plantas. Esto es por principio lo más seguro es que se va a ampliar, y aparte estamos esperando los convienes con el gobierno federal, que es la CONAFOR, para producirle la planta que necesitan para sus programas. Se producen diversas especies de plantas. Las maderas tropicales, las que hacemos aquí, que son el cóbano, el cueramo, la leucaena, el frijolillo y parota, y también tenemos la teca y la melina, son las ocho especies que producimos en este vivero. Todas las plantas son gratuitas siempre que sean para mejorar el planeta. Mira, nosotros la producción de árboles que tenemos es, y la idea es ayudar, coadyuvar, como tú bien lo dices, a cuidar el medio ambiente, a que lo forestal sea autosustentable, entonces nosotros regalamos la planta a cualquier persona que se nos acerque. Es bien fácil y muy sencillo el procedimiento para nosotros darles árboles. Nos presentan su solicitud, qué especie quieren, el número, la cantidad, y una credencial de lector, y un pequeño croquis de localización donde van a sembrar esos árboles. Es todo lo que les pedimos para poderles entregar el número de árboles que ellos necesiten. Se tiene planeado producir más plantas el próximo año. Metas nos las pone la propia gente, la propia comunidad, los ayuntamientos. Ellos me dicen, queremos tantos de esta especie, tantos de esta especie, y en base a eso, nosotros producimos la planta. Ejemplo, si el ayuntamiento de aquí de Las Reucanas me dice, necesitamos 100 mil frijolillos, los 100 mil frijolillos se los producimos, y de manera gratuita. Dos módulos de producción tecnificados, esto quiere decir que son automatizados, llegan solos, ya no necesitamos estar regando con manguera. Tengo un módulo para 600 mil plantas, y el otro módulo para 300 mil. La idea de nuestro director general ingeniero, José Ramírez Romero, es producir dos veces por año, o sea, aprovecharlo al dólar. Oscar Camacho, para Noticieros Nuestra Visión.